Cinco minutos de la hora diecinueve, ya cae la tarde en Presidencia Roqueza Espeña, empieza a oscurecer, empieza... está refrescando, está linda, está linda, está muy agradable la tarde aquí en nuestra ciudad, y bueno, obviamente, esperando por las lluvias como también a gritos, ¿no? La gente, los habitantes de las altas sierras, de Punilla, de otros sectores de Córdoba que están pidiendo por la lluvia, que por ahora no llega, y sigue lo que le juegan contra es el viento. Estaba viendo algunas imágenes también de algunas casas, sectores que han perdido todo, y que la verdad que las imágenes son muy tristes, muy tristes. Bueno, hasta la hora veinte, lo vamos a acompañar aquí en el equilibrio de La Balanza junto al doctor Aldo Daniel Ávila. Recuerden, si quieren dejar sus mensajes, lo pueden hacer al 3644. 75-55-00, 3644-75-55-00. Doctor Aldo Daniel Ávila, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Gustavo? Bien. ¿Complicado de la garganta? De regreso, sí, estuve. La verdad que... en realidad no sé. No sé qué es lo que tuve, pero toda la semana pasada no estuve, no la pasé muy bien. ¿Qué complicado es cuando tenés tos? No te deja tranquilo, no podés trabajar, no podés... No era solo la tos, además tuve fiebre. Algo virósico, ¿no? Mucha gente anda así, ¿eh? El tema es que me hicieron una batería de estudios y todo me dio bien y lo demás que apuntaba a dengue, a gripe A y a todas esas cosas, me dio negativo. ¿Fueron descartando todo eso? Que, en definitiva, no sé qué es lo que tuve, pero algo tuve. Bueno, lo bueno es que no fue ni COVID, ni dengue... No, 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 está todo descartado. Eh, mire, hay gente que... he conocido gente que todavía la está pasando mal con el tema de dengue, que no se puede recuperar todavía, ¿eh? Sí, hasta un mes dicen que podés estar con dengue. Bueno, y después te quedan secuelas, ¿viste? Exactamente. Ese es el tema. Bueno, feliz cumpleaños, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo la estás pasando? Bien, bien. A pesar de que hoy no hay festejos, hoy ceno con mis hijos, pero... Pero ya es un festejo. Sí, lo bueno de estas fechas es un poco cómo te reconcilian con la vida. Y te reconcilian con la vida porque anoche, después de la medianoche, ya comencé a recibir saludos. Ah, eso te iba a decir. Primero tus hijos ahí. Sí. Eh, pasaron segundos de las cero, cero, cero horas. Sí, ya comenzaron a ingresar los saludos, los llamados. Y hoy, desde antes de las seis de la mañana, también. Y durante todo el día. Fue una constante. O sea, WhatsApp, en las redes sociales, llamados telefónicos. Y la verdad, te digo, sentís que estás en la consideración de mucha gente. Exacto. Y donde vas, te saludan y te dicen X. Así que está bueno. Está bueno. Y está bueno, como digo yo, celebrar la vida. Va, no es una frase mía, pero te voy a decir, corresponde celebrar la vida y corresponde agradecer y que cada día que uno tiene la posibilidad de festejar un año más y cada día de vida. Y confirmar que todavía uno tiene sueños por cumplir, metas por alcanzar. Y eso es lo bueno. Y gente a quien querer y gente que te quiera. Y estás rodeado de afecto, de gente con la cual seguís creciendo, seguís aprendiendo. Y eso es lo bueno. De todos los cumpleaños, son todos diferentes, ¿no? Pero ¿hay alguno que vos decís, este me quedó marcado porque la verdad que la pasé de diez? ¿Algún cumpleaños te dejó que hoy, al cumplir años hoy, te recordó ese día, esa noche o esa fiesta? A mí me pasa. La verdad no tengo presente un cumpleaños en particular que yo diga, esto fue algo... Sí hubo un cumpleaños que fue una sorpresa que me dieron, toda mi familia por entonces, y en el que estuvo el doctor Humberto. Justo te estaba por decir eso, hubo algo... Sí, y bueno, y de pronto todos se pusieron de acuerdo y me sorprendieron con una fiesta sorpresa, valga la redundancia. Y eso sí, eso me acuerdo mucho. Hoy es tu cumpleaños, pero también vos decís, che, se acordaron de mí, pero vos también te acordás de las personas. Por supuesto, y yo respondo todos los saludos. Yo agradezco todos los saludos. Pero te acordaste del turco. Sí, por supuesto. Porque seguramente esta noche iban a estar tomando un champán quizás. Totalmente, totalmente. Como todos los cumpleaños, de él y el mío. Claro. Bueno, así que quedan unas horas todavía para... ¿Te acordás? ¿Qué hora naciste? Creo que nací... Porque dicen que desde ahí recién se puede decir feliz cumpleaños, desde la hora del nacimiento, ¿no? Creo que nací a la madrugada, sí, creo que nací en horas de la mañana. Bueno. No, no estoy muy seguro, pero creo que es así. Bueno. Así que bueno. Así que te quedan unas horas más para disfrutar y compartir, ¿no? Porque yo digo esto, ¿no? No hay que ni ponerse mal, ni decir, uy, un año más, ¿no? Gracias a Dios, es un año más. Porque ¿cuántos van quedando por el camino, no? Nosotros tenemos la fortuna de poder seguir cumpliendo años, ¿no? Bueno, ese es el punto, ¿viste? Por ahí, yo siempre digo, la filósofa de la vida, ¿viste? Que tiene la Argentina, que un poco en broma, pero un poco en serio, que Mirta Legrán, que dice, lo digo en broma, ¿no? Pero ella dice, es mejor cumplir años que morirse. Sí. Es así, ¿no? Y es así, te pones a pensar y es una frase inapelable. Es mejor cumplir años. Sí, la verdad que sí, 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 sí. Pero bueno, es lindo, es lindo porque, como decís vos, hay mucha gente que te saluda, hay mucha gente que sabés que te quiere y siempre es bueno poder saber un poco más de eso, todo eso, ¿no? Sí. Pero no siempre solamente aparecen en los cumpleaños, sino que todos los días. No, 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 por supuesto. Sigo recibiendo mensajes. Pero te quiero significar, de gente que está escuchando el programa, es bueno, es bueno que te recuerden, es bueno sentirse considerado y por eso es bueno el ejercicio también de saludar a la gente que uno aprecia, en, no solo para los cumpleaños, sino para determinados días en que se festejan, ya sea la profesión, determinados acontecimientos, es bueno saludarse, considerarse, es bueno, es bueno. Y uno va aprendiendo con la vida también que esas son cosas importantes. ¿A dónde te salvás? Y acá te mato yo. ¿Dónde te salvás? Porque no hay día del abuelo, creo. Ahí sí que no te saludan, ¿eh? No, no, todavía no. Pero hay día del abuelo. Hay día del abuelo. Sí, sí, mamá, es que hay. Sí, sí. Creo que las dos únicas personas que me saludan son mis dos nietas. ¿Vos sabés que yo estoy pensando en eso? Que no me vayan a, soy joven, que no me vayan a decir abuelo, porque... Bueno, Dani, feliz cumpleaños nuevamente, y bueno, y toda la gente que te quiere saludar, están abiertos los teléfonos, pueden dejar sus mensajes, así que la gente te quiere mucho, más allá de que no se expresan, nos escuchan también. Sí, sí, sí. Más allá de que no escriben mensajes, seguramente también están... Es una manera de retribuirte, ¿no? De que nos escuchen, de que te elijan, y de lo importante que es el programa este y cómo lo manejas vos. Y eso, yo creo que también, haciendo, digamos, un repaso de todo, digamos, como haciendo un stop en la vida, también te pones a pensar, y el programa este es un programa que, por supuesto, siempre lo digo, no fue idea nuestra, nosotros somos continuadores de algo que lo inició Lomberto, pero ya es un clásico de Zaspeña, y yo creo que muchas cosas todo el mundo sabe que pasan por este programa. Se llame como se llame, le digan como le digan, haya variado o no, por cuestiones legales el nombre, pero pasan por este programa. Bueno, te deja, saludo, la familia Bauer, Lidiana Bauer, dice, se los extraña cuando no hacen el programa, dice. Sí, por eso vine hoy, porque la semana pasada, yo siento cuando no hago el programa. Es como que es una obligación, ¿no? Y además porque vos sentís que hay mucha gente que te espera. Exacto, eso me decía Humberto. Sean uno, dos o tres, vos tenés que estar porque te están esperando. Y te están esperando. Y entonces vos te debés a esa gente que también te prodiga una fidelidad. Sí. Y hay que respetar esa fidelidad. Así que bueno. Vos sabés que eso es lo que, hay algo, yo siempre digo y no me canso de recordar palabras que yo aprendí lo que es responsabilidad con el turco. Humberto un día me dijo, mirá, Colo, esté lloviendo, esté cayendo piedra, haga frío, calor, quizás te dura la panza, vos tenés que estar acá. El trabajo es como la guerra, dice. Así es. Tenés que estar acá, tenés que estar en la radio, no importa si son uno, dos o tres lo que te están esperando, vos tenés que estar ahí. Sí. Y acordate, acordate esto, me dice, y esto es lo que yo le digo a los chicos, si vos no estás en la radio, y la gente se va, y después es difícil poder traerla de vuelta. Sí, sí, el tema del dial, sí, sí. A pesar de que hoy se escucha a través de otros dispositivos, pero uno cuidaba su lugarcito en el dial. Sí, 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 sí. Me dice, no hay que darle lugar, no hay que dar lugar a otros. Vos tenés que estar fiel. Y bueno, gracias a Dios, y yo siempre lo recuerdo, siempre, cada vez que me recuerdo la responsabilidad, que la aprendí gracias a él. Gracias a él. ¿Viene de familia? Sí. La reforzó el turco. Cuando un día que yo me hice un poco el aragán, me dijo, mirá, acá esto es como la guerra. Y bueno, hasta el día de hoy, gracias a Dios, lo recuerdo y lo pongo en práctica también y hago todo lo posible. Es bueno. Esas son las enseñanzas de la vida. Está bueno. Bueno, a ver qué puede que dice. Muchas felicidades para el doctor Ávila. Bendiciones, se dice Tere. Está bien, gracias. Gracias a todos los que saludan. Muchas gracias. Bueno. Bueno, ¿continuamos, le parece, o arrancamos? Arrancamos. Sí. Escucha, porque el 19 y 20 de septiembre, ahora jueves y viernes pasado, se llevaron a cabo en Rosario un congreso de jueces de ejecución penal. Los jueces de ejecución penal son los jueces que se ocupan del cumplimiento de la sentencia, el cumplimiento de la pena. El que decide, ¿no? No, ellos toman intervención una vez que la persona está condenada. Está condenada. Entonces, ellos controlan el cumplimiento de la pena, la progresividad de la pena, la evolución, la resocialización de la persona. O sea, tiene una función muy específica el juez de ejecución penal. Pero, a raíz de que me puse a leer este comunicado, que me lo alcanza un amigo, te voy a contar nuestra realidad. Primero te lo voy a leer al comunicado, después te voy a contar cuál es nuestra realidad carcelaria y cómo es el tema de la población, ya sea procesados, ya sea condenados. Porque son temas que de repente no se tratan con habitualidad y son muy importantes. Y la verdad te dan miedo. Sí. Te dan miedo. Dicen desde la AJEP, o sea, la Asociación Argentina de Justicia de Ejecución Penal, consideramos que las críticas dirigidas a los magistrados son injustas y desproporcionadas. La escasez de plazas carcelarias y las condiciones inadecuadas de los establecimientos penitenciarios son problemas estructurales que exceden las competencias de los jueces y juezas. No se puede ni debe atribuir a ellos la responsabilidad de la crisis carcelaria que atraviesan las diferentes provincias de nuestro país y los jueces y las juezas de ejecución penal trabajan con el compromiso de garantizar el cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos humanos dentro de los márgenes establecidos por el sistema judicial y el contexto carcelario en el que operaban. Culpar a los magistrados y magistradas por la falta de infraestructura adecuada es desviar la atención de las causas reales del problema cuya solución requiere la intervención de los poderes ejecutivo y legislativo, o sea, de todo el gobierno. Cabe recordar que los lugares de alojamiento carcelario están bajo la órbita de los gobiernos provinciales y nacionales, que son los responsables de garantizar condiciones de detención dignas y acorde con los estándares constitucionales e internacionales. Denunciar juezas y jueces no sólo distorsiona la realidad, sino que también obstaculiza los esfuerzos para encontrar soluciones profundas a un problema que afecta a la sociedad. Bueno, y este comunicado del 21 de septiembre del 2024, firmado por la comisión directiva de esta asociación de magistrados de la justicia de ejecución penal, es mucho más extenso, pero no lo voy a leer completo, revela una situación crítica realmente. Nosotros, por ejemplo, te cuento, en Sespeña, actualmente el complejo penitenciario debe tener alrededor de 380, 400. Sí, se estaba queriendo ampliar aparentemente, ¿viste? Con él condenado. Que es la capacidad total, la capacidad actual. Digo la capacidad actual porque el complejo penitenciario tiene dos módulos que están en reparación, dos módulos que se deben reparar. Y esos dos módulos significan casi 100 personas. Para que los presos tengan un poco más de comodidad. Bueno, las cárceles son para seguridad. Sí, exactamente. Entonces vos tenés un complejo penitenciario que se construyó en su momento que eran 11 módulos para 50 personas aproximadamente, estimativamente, porque después ellos acomodan y reacomodan y ubican y reubican a los condenados. De esos módulos hay dos, o sea que 100 personas que están en reparación ya hace rato. Y por lo tanto la capacidad del complejo está colmada. No hay posibilidades de que pueda ingresar alguien. El juez de ejecución penal tiene que pedir con tiempo autorización para que le digan si puede o no hacer uso de alguna plaza dentro del complejo. Y actualmente todas son respuestas negativas porque no hay lugar. ¿Y entonces? Y entonces. ¿Quién se hace cargo? ¿Las comisarías? Las comisarías, exactamente. ¿Alguna vez dijeron que ya no podría haber más detenidos en las distintas comisarías? Bueno, en las comisarías hay condenados y procesados. ¿Ya hay condenados? Hay condenados y procesados. Bueno, en la provincia del Chaco, en toda la provincia, entre condenados y procesados, vos tenés más de 1.500 presos. Perdón, más de 1.100 presos en toda la provincia. ¿Cuántos hay en Cespeña? No lo sé. Exactamente, no tuve tiempo de averiguarlo. No sé qué cantidad de presos condenados y procesados hay en Cespeña. Pero hay que decir que también esto conspira contra la posible resocialización de una persona, porque una persona es detenida, va a un complejo penitenciario y comienza a cumplir su pena y comienza a transitar la progresividad de esa pena. O sea, vos comenzás a dedicarte a determinadas cosas, a hacer ciertos estímulos, aprendés un arte, una profesión, determinados cursos que te van forjando, que te van determinando ciertas características de la personalidad. Y esa persona con el tiempo puede llegar a una salida transitoria, temporaria, y así va evolucionando y se va resocializando hasta poder alcanzar su libertad. Pero Daniel, para tener una salida transitoria, para eso hay muchos estudios que hay que hacer. Por supuesto, psicólogos. Tenés que pasar por todo un equipo interdisciplinario, pasás por ocho controles diferentes. Es recomplejo. Pero te quiero significar que una persona que está en una comisaría no tiene ninguna posibilidad de hacer esa progresividad de la pena. Y ahí están, digamos, las condiciones son inhumanas. Ahí están directamente en un calabozo. Y esa persona eso lo pone peor. Tampoco no hay ninguna posibilidad de canalizar ciertas energías o ciertos pensamientos o cierta forma de haber comprendido la vida. Todas esas cosas, te digo más, vos tenés que dentro de, o en el juzgado de ejecución penal, no funciona el patronato de liberados. El patronato de liberados se supone que tiene que brindarle ayuda pospenitenciaria a los presos que alcanzan la libertad condicional. En Sespeña no hay nada, no hay ni personal, porque el patronato de liberados depende del poder ejecutivo y no designan personal. Se están manejando con ordenanzas del juzgado de ejecución penal. Entonces vos tenés gente que sale a una libertad condicional, que obtiene la libertad condicional y te pide querer estudiar o querer algún apoyo para un trabajo de determinadas características y no existe ninguna posibilidad de darle la menor contención. Y ese es un problema social, ese es un problema grave. Porque esa gente que a lo mejor vos podés sacarla de la criminalidad. Entonces todas esas cosas son, te digo, hay muchos que están con prisión domiciliaria acá en Sespeña y la mayoría no tienen pulseras. Claro, porque no hay en la provincia. Pero porque no hay dispositivos. No hay, no hay, claro. Entonces cómo vos podés vos controlar si esa persona viola o no la prisión domiciliaria. Las restricciones que tiene, ¿no? Claro. ¿Entendés? Entonces no hay manera de... Entonces todo ese, te digo, el régimen de progresividad se altera, no hay forma de controlar la libertad condicional, la libertad de la prisión domiciliaria. Digo, no hay forma de hacer un seguimiento o una ayuda pospenitenciaria. No hay ninguna posibilidad de eso. Y cuando se pide, nosotros, fíjate vos que Sespeña... Ahora vos sabés, Daniel, que también del otro lado va a estar la gente que va allí. ¿Y por qué hay que seguir ayudándolos? Bueno... Viste que... Viste que... Vos sí, porque dices, no, yo no creo en la reinserción. Pero ¿por qué hay que seguir y ayudarlos si ellos cometieron, se equivocaron? Y viste que pudiste escuchar, ¿no? Cierto caso de gente que se expresa, la gente, el común de la gente. Dice, ¿por qué hay que seguir ayudándolos? ¿Por qué hay que seguir dándoles más beneficios? Te pregunto con esto que vos estás hablando, ¿no? Sí. De estas ayudas pos-encierro o salida o libertad condicional, ¿no? Bueno, porque son derechos y garantías que los tenemos todos en la Constitución. Y son derechos personalísimos, inalienables, que están consagrados en estándares internacionales y a los que nosotros adherimos. Bien. Forman parte de los derechos humanos. Sí, sí, de los derechos humanos. Entonces, no es que uno está pidiendo para que se ayude a los delincuentes o a los criminales, sino que hay gente que se equivocó y, bueno, y pagó y tiene derecho a reinsertarse socialmente. Sí, sí, sí. Desarrollar una determinada actividad o arte o manualidad o lo que sea que desconocía y que a lo mejor en el mundo en que se crió, en el contexto en que se desarrolló y que lo llevó a delinquir, no sabía que podía acceder a determinada situación. Bueno, todo eso forma parte de lo que son los derechos de las personas y las cárceles no están para que las personas vayan y las pongan como animales, para que las priven de todos sus derechos y para que no puedan volver más a la sociedad. Deberían volver y volver de una manera que digna y que puedan, inclusive con su grupo familiar, poder volver a compartir cuestiones. Yo coincido en eso, Daniel. Podemos disentir, ¿no? Absolutamente. Porque hay personas que terminaron con otros derechos de otras personas que no vuelven más, por ejemplo. Sí, 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 sí. Que no pueden juntarse más con la familia porque no están, porque los mataron, los asesinaron. Y realmente se cumple la penitencia. Por eso se llama servicio penitenciario, ¿no? Porque es para cumplir una penitencia. ¿Se cumple la penitencia? ¿Se hace realmente, se ayuda dentro de las penitenciarías para que estas personas... Yo digo, viste que hay veces que por culpa de unos pocos pagan todos los internos o todos los reos, ¿no? Pero no todos, son algunos que quieren volver a reinsertarse, que tuvieron otros delitos y que quieren volver a la sociedad, ¿no? Porque aprendieron y realmente saben lo que es la penitencia. Por supuesto, por supuesto. Yo lo que te digo es que todos los que estamos hablando también evitan la reincidencia. Claro. Y nosotros tenemos, tanto en el país como en la provincia, altos índices de reincidencia. Y esos índices de reincidencia, o sea, yo no voy a entrar en una cuestión que se la ideologizó. En su momento, sobre todo, el gobierno anterior, que era que ninguna persona nace mala y que todos se volvían malos, productos de la sociedad, productos del maltrato, de la exclusión social, de la desigualdad social. Sí, sí, sí. Entonces, ¿quién era el responsable? La sociedad. Solo teníamos la culpa de que las personas salgan a delinquir y así nació el garantismo, y así nacieron... Bueno, así fue como se fueron imponiendo determinadas posiciones que, digamos, conspiraron a favor de la facilidad para el tema de la puerta giratoria, de acceder... La justicia zafaroniana. Exactamente, bueno, justamente el garantismo, el padre del garantismo es Zafaroni. Bueno, entonces, por eso te digo, todo esto que te cuento, porque una vez que una persona fue condenada, una vez que comenzó a cumplir su condena, entra en un mundo que vos no conocés ni yo tampoco. No. Y que la verdad es un inframundo. Debe ser un infierno. Sí. Y bueno, y esa persona quizás pueda reinsertarse. Hay casos y casos también. Estos son temas muy abarcativos y muy complejos, porque está el tema del violador, que hay distintas teorías. Del asesino, del maltratador. Que bueno, que hay estudios que dicen, no, no son recuperables, son recuperables. Bueno, todo es opinable. Pero lo que yo te quiero decir es que cuanto más nosotros recuperemos a la mayor cantidad de personas que tuvieron que cumplir una condena y que la cumplieron, y que tuvieron que pasar por ese tránsito tan horrible, tan feo, que es un complejo penitenciario, cuánto mejor para la sociedad, es verdad lo que me estaban comentando. Porque también se evita la reincidencia, porque... Y bueno, es lo que algunos países serios y desarrollados lo consiguieron, como los países nórdicos, que hoy las cárceles... Están vacías. Están vacías. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Porque no hay inseguridad. ¿Crees que entonces falta compromiso del Estado en esto de poder remodelar, poder ampliar y tener una mirada más ahí, no sé si especial para los complejos penitenciarios? Yo creo que hay ciertas contradicciones en la política. Y hay políticos muy poco formados para esto. Porque son temas, como te dije, muy complejos. Inclusive yo me estoy animando a hablar, pero también sé de mis limitaciones y que son cuestiones que podríamos invitar a un juez. Pero, por ejemplo, los diputados, hoy el Ministro de Justicia del Gobierno Nacional, están en la discusión de la baja de imputabilidad y que las personas sean responsables o sean punibles a partir de los 13 años. ¿Dónde van a poner? No tenemos dónde nosotros mandar a esos chicos que entran en el mundo de la delincuencia para que sean resocializados. Que tienen que asistirlo con un régimen especial. ¿A qué instituto lo van a mandar? ¿A dónde lo van a mandar? Y entonces esos chicos van a una cárcel común y salen después de esa cárcel. Salen con un máster, salen con un perfeccionamiento, con una especialización en delincuencia. Salen con un doctorado. ¿Entendés? Entonces todo está mal. Entonces todo el discurso de la política es uno y la realidad es otra. La política no invierte en estas cosas porque estas cosas no se ven. Decidar personal para el patronato deliberado, establecer una oficina, que pueda vincularlos con determinados lugares en los que se necesite gente para que se vayan reinsertando a la vida social. Viste que se habla de los containers, por ejemplo, también. Claro, exactamente. Entonces todo ese tipo de cosas, entonces voy a decir, hay acá en Sespeña un complejo donde hay dos módulos donde podrían estar alojados aproximadamente 100 personas y está en refacción. Y no funciona. ¿Cuándo va a estar eso listo? Y no sé. Pero como nadie cuestiona porque, viste, son presos, son criminales, son condenados, pero son temas importantes para la sociedad. Son temas muy importantes. Nosotros tenemos... Está bueno que lo tratemos, está bueno que lo visualicemos, que lo hagamos visible, digamos, porque una persona puede después ser alguien útil, y te digo, bueno, y contribuye en muchas cosas. Pero bueno, todas estas políticas, te digo, como no son populares, no generan votos, no están tan a la vista como otras cosas que sí forman parte del discurso. Bueno, este... Pero esta es una realidad. Y las comisarías, como si el personal no está preparado para el cuidado de internos o de presos. Pero además, en las comisarías, vos corres el riesgo. Fíjate vos lo delicado... De escape, ¿no? Lo delicado que es este tema, para mí incluso hablarlo, porque estas personas por ahí son personas que manejan determinado dinero, sobre todo si están vinculados de alguna manera con el mundo de la droga. Y entonces vos corres el riesgo de que en una comisaría ese personal pueda ser corrompido por un ofrecimiento dinerario, por un montón de cosas. ¿Ya pasó alguna vez, parece? Pasó, hubo muchas fugas de comisarías. ¿Sabés de cuál me acuerdo? ¿Te acordás del... Bueno, yo lo hablo. ¿Te acordás del caso Almaraz? Me acuerdo perfectamente. Que después fue recapitulado. Que mató al remisero... A Bernardi. A Bernardi. Dicen que murió en Paraguay. Sí. Sí, 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 sí. Sí, eh... Bueno, ese caso fue uno de los que dicen, che, se capota el día, parece que alguien lo estaba esperando, parece que le facilitaron, le habilitaron, liberaron y se fue. Pero bueno, son cosas... Mira, si entramos en el terreno de las suposiciones, en el terreno de... ¿Viste que acá hubo una persona... ¿Viste que acá tenemos un grupo de personas que están prófugas? Sí. Sabemos quiénes son. Sí, sí, sí. El clan este... Bueno. Algunos dicen que... que esta persona, el que lidera esa banda, viene y vino hace poquito a un sanatorio de esta ciudad... Ah, mira. Y puso un montón de plata y se llevó a su hijo, que estaba internado. Y nadie vio nada, y nadie sabe nada, y hay cámaras. Entonces, son cosas... Todo lo que estamos hablando, son importantes o no son importantes. Son muy importantes. Sí. Y las comisarías no están hechas para tener ni condenados ni procesados. Porque de verdad se convierten en una tentación. Para decir, vos estás en la comisaría, tenemos más posibilidades de fuga, de ver el contacto, y a fulanito, y a minganito. Y ciertas necesidades hacen que una persona pueda ser tentada a hacer algo que no quiso, que no quiere hacer, y que después termina corrompiéndolo. Y esto ocurre. O sea que... No es bueno. Sí, no. O sea que, aparentemente, este padre se habría llevado a quien participó de la muerte del profesor de la Juan XXIII. Exactamente. Ingresó al sanatorio, porque dicen que esta persona es hija de él. No es un hijo reconocido, así con todas las de la ley. Estuvo en un sanatorio de acá, pagó una importante suma en efectivo, y se fue. Ahora, ¿quién habrá recibido esa importante suma, no? Y bueno, los directivos de ese sanatorio. ¿Trabajará la justicia sobre esto? Y no sé, pero a mí me cuentan. Bien, ¿eh? Sobre todo, viste, porque en esos lugares hay cámaras. Y porque SESPEÑA está toda, supuestamente en SESPEÑA tenemos más de 400 cámaras, que pueden también hacer un periplo, un recorrido de cualquiera. Daniel, corregime vos en esto. ¿No debería haber estado con una consigna policial ahí? Y bueno, por eso te digo, Colo, siempre falta personal, siempre falta infraestructura, siempre falta elementos de logística, siempre falta algo. Siempre falta algo. Y eso, digamos, hay que ver qué importancia le da a la gente a esas cuestiones. A ver si la gente a lo mejor se queja hoy, está muy preocupada más por el bolsillo, porque la situación económica no está buena. Pero son situaciones que te pegan de cerca. O quizás porque fue un profesor que poco se conocía, lo conocía la parte educativa, no era una persona muy reconocida en el ámbito de la ciudad, no tenía peso. No, no te creas que no era tan reconocida. Yo vi mucho, yo vi en las redes cómo lo despidió muchísima gente. Sí, en el ámbito de la iglesia. Sí, sí, sí. Por eso digo, capaz que era una familia sumisa, humilde, y bueno, pasó, se fue. Una buena gente, gente buena, buena gente. Gente. Gente, y bueno. Pero pasan estas cosas, por eso te digo, siempre el dinero corrompe. En la Argentina. En la Argentina, y sobre todo la gente que está vinculada al tema de la droga, maneja mucha plata. Maneja mucha plata. ¿Crees en esta frase que dicen, Argentina es el único país donde todo se compra con plata? O donde todo se arregla con plata? No, 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 no. Creo que sí que hay muchas cosas que se arreglan con plata, pero Argentina no es el único país del mundo. Esto sucede en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Y en todas partes del mundo hay gente honesta y gente que no, que no lo es. En todas partes. Ahora entonces, Daniel, si uno busca información, ¿podría ir a consultar con los directivos del sanatorio? A ver cómo está, cuál es el estado de salud. Y bueno, si un fiscal lo pide, tiene la obligación de darle toda la información que le piden. Tienen la obligación. ¿Se puede actuar de oficio ahí? Sí, sí, puede actuar. O sea, me llegó este rumor. ¿Se llega el fiscal hasta el sanatorio? Exacto. Dicen que acá pasó tal cosa, quiero las cámaras, quiero ver... Quiero ver si realmente este paciente está o no. Sí, primero el fiscal investiga un poco, la fecha, los horarios, todo, y después, bueno, va. Y hay culpabilidades, ¿eh? Y hay responsables, si realmente pasó lo que vos estás contando. Y sí, pasa que normalmente este tipo de cuestiones involucra no solo a las fuerzas de seguridad, sino también a la política y a la justicia. Y a la justicia. ¿Todo van de la mano? Inevitablemente, inevitablemente. Se maneja mucho dinero. Se maneja mucho dinero. O sea que, a ver, yo quiero tratar de entender, o sea que todos hicieron silencio acá en esto. Y se comentó, salió en algún portal, salió en algún lado. Porque la gente además tiene miedo. ¿Tiene miedo? Si yo comento, si yo lo digo, si tal cosa, me van a caer porque tienen poder. Tienen gente de la policía que la avisa. Tenían gente del jugador federal que le avisaba. ¿Qué querés que te diga? Son cosas que pasan, que pasan en nuestra ciudad. Entonces, sí, uno defonda en la desesperanza. Porque decís, bueno, ¿y será que alguna vez veremos esto? Pero evidentemente esta persona goza de buena salud y puede moverse. Bueno, puedes estar tanto tiempo prófugo. Evidentemente, tenés cómo manejarte. Y tenés cierta, 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 cierta red de complicidades. Cierta red de contención que te permite manejarte. O sea, que te dan camino libre. Y sí. Que te despejan el área. Y bueno, y si no, ¿cuántos años vos no podés estar prófugo tanto tiempo? ¿Hace cuánto está prófugo esta gente? ¿Ya antes de la pandemia? ¿Del 2021? Entonces, todo lo que escuchamos desde el jefe de la policía, que se trabaja y que todo esto, ¿qué están sabiendo? Y no lo sé. Y la verdad no lo sé. Pero que esto... Cuando la gente comenta y te trae datos, es porque algo hay. Cuando el río suena, como se decía. Por eso, Colo, te digo, todos estos temas son cuestiones que es importante tratar. No solamente el día a día de lo que está en el comentario caliente de los medios, sino estas cuestiones que son estructurales y que hacen a la salud de la sociedad, a la salud de nuestra comunidad, a las buenas. Fíjate que por ahí vos hablás de... Hablamos de esto, de gente que está prófuga, de que hace sus movidas, y tenés a la vez... Quiero comentar esto porque yo tengo mis... Porque salió como una noticia... Estoy cambiando de tema, digamos. Sí. Damos vuelta a la página. Sí. Que como algo novedoso, del juzgado de niñez, adolescencia y familia número 2 de Castelli, que aplicó duras sanciones a un progenitor que incumplió con su obligación alimentaria. Entonces, tenemos un progenitor que no cumplió con su obligación alimentaria hacia su hija, y la jueza de niñez, adolescencia y familia número 2 de Castelli, con el objeto de proteger el interés superior del niño, estableció ciertas restricciones que incluyen la salida de la provincia y del país de esta persona. Del padre, ¿no? Y la prohibición de ingresar a un complejo deportivo, a los casinos y a los boliches. Bien amplio. Yo te digo, yo estoy de acuerdo en que esto lo estuve viendo de un artículo periodístico, pero de un portal serio, y sé que están hablando de una jueza a la que conozco, de Castelli. Pero yo estoy de acuerdo con que a muchos alimentantes incumplidores morosos se les prohibió el ingreso a la cancha de fútbol, se les prohibió una serie de cosas que están bien, que son aleccionadoras. Pero yo no sé si impedir la salida de la provincia o la salida del país está dentro de las facultades de un juez por el incumplimiento de una... Cúbota alimentaria. No sé si eso no ingresa en el terreno, se pone en contradicción con ciertas garantías que tenemos a nivel constitucional. Habría que ver cuáles son los límites de la jueza, ¿no? Por eso te digo, la nota dice... Por ahí se excedió. Claro, que tiene prohibida la salida del país y de la provincia. Y a su vez, después de todo lo que te comenté, que eso sí es probable, eso sí es razonable, porque tiene que tener algún reproche esa conducta. Claro. Pero, de ahí a establecer, no sé, que no pueda salir del país o que no pueda salir de la provincia, me parece que hay un exceso. Más allá de lo reprochable la actitud de no pasar una cuota alimentaria a una hija, ¿no? Sí, no nos apartamos de eso, ¿no? No, no, no. Pero una cosa no quita la otra. Y bueno, así que, también me gustaría... Sí. Te iba a decir, ¿Horacio Rossati fue elegido como presidente de la Corte Suprema por tres años más? Exactamente. Exactamente. Que esa era la ambición de Lorenzetti. Ajá. ¿Cómo lo...? Lorenzetti pensaba que si ingresaba al hijo, él iba a tener los votos para ser ungido presidente él de la Corte. Claro. Ajá. Según la información que yo manejo, se habría empantanado la candidatura del hijo a la Corte y no estaría pasando del Senado. Bueno. Algo que mucha gente lo pedía, ¿no? Yo también. Buena campaña hizo esta señora Eugenia Tallerico, ¿no? Tallerico, sí. Que la sigo por Instagram y qué claridad tiene de todo esto. Muy preparada, muy formada. Muy, muy formada. Brillante. Sí, 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 sí. La verdad que da unas explicaciones clarificadoras y que te dicen, me parece que, y terminás diciendo, me parece, obviamente, más allá de uno que ustedes, los abogados, que están sabiendo todo esto, decir, no, no, me parece que el presidente acá se está equivocando, ¿no? Bueno, la mayoría coincide en que Lorenzetti le vendió, digamos, mercadería en mal estado, diría Pañi. Y él compró, pero aparentemente se está cayendo la candidatura del hijo. Y además porque eran el ingreso de dos hombres cuando podía ser una mujer, porque hay mujeres que están en situación, en perfecta situación de ser miembros de la corte. Ajá. Y bueno, y era importante que ingresara una mujer en reemplazo de Elena Highton de Nolasco, que tuvo que jubilarse. Y porque además el año que viene se va a jubilar, por una cuestión legal, tiene que hacerlo, el juez Maqueda. Entonces se van a quedar tres cortesanos nada más, Lorenzetti, Rossati y Rosencrantz, el año que viene. Sí. Así que el tema de la corte es un tema importante, es un tema que hay que resolver. Y es que curiosa es lo que acá. Y recordemos, Daniel, el hijo muy allegado al kirchnerismo, ¿no? Fue quien investigaba a Cristina. Quien investigó y quien demoró cuando quiso muchísimo las causas que quiso. Un gran operador. Exacto. Sinceramente, para llegar a la corte, la persona que va a ser cortesana, la persona que va a integrar el máximo tribunal del país, tiene que ser absolutamente transparente. Su legajo tiene que ser inmaculado. Esa es la realidad. Porque cuando fue la designación de, precisamente lo mencionábamos hoy, de Zaffaroni, Zaffaroni tenía un montón de problemas. De problemas impositivos y de problemas en relación a sus departamentos que estaban alquilados, donde funcionaban burdeles. Sí. Sin embargo, esta persona, igual porque tenía apoyo político, llegó a la corte. Así no fue con Zaffaroni. Entonces, por eso te digo, los jueces de la corte tienen que ser intachables. Intachables. Tener la más mínima mancha, ¿no? Exacto. Ahí en su legajo. Nada. Así tiene que ser. ¿Y se puede conseguir? Sí. ¿Hay? Sí, lo hay. Yo creo en Rosencrantz. Yo creo en Rosati, en su honestidad. ¿En su honestidad? Sí, sí. ¿Y en su capacidad? ¿En que nada lo va a corromper? Y hasta ahora resolvieron. Estuvieron con Alberto Fernández, estuvieron con Macri, y ahora están con Milet. Con Milet. Y cuando tienen que resolver, resuelven. Y tiene que haber, porque la corte es el único poder que puede fijarle límites al gobernante, ponerle los límites. Y que puede establecer, determinar los excesos, y que hace el control de constitucionalidad de las leyes, para evitar justamente que se dicten leyes que vayan en contra de los intereses del país, o de la sociedad, o de lo que fuere. Y la corte siempre tuvo soluciones muy buenas, soluciones reparadoras, soluciones contenedoras, soluciones que terminaron con conflictos de proporciones. Sí. Entonces, nosotros necesitamos una corte que esté a la altura de las circunstancias, y que esté formada con jueces que tengan la capacidad, el temple, y los conocimientos, la formación, como para resolver cualquier cuestión que se presente. Este es un tema muy importante, es muy importante. Acordate que en el menemismo, la famosa mayoría automática, cuando Menel aumenta el número de miembros de la corte, y todas las leyes que iban, y todos los criterios que se fueron estableciendo, porque ahí todo se resolvía conforme Barra, que era el que manejaba, la corte en ese momento, Rodolfo Barra, disponía. Y que la corte dependa del poder de turno, el gobernante de turno, es peligrosísimo, es peligrosísimo. Así que, bueno, yo creo que Rosati, que la presidencia de la corte está en buenas manos, aparte, el presidente de la corte también integra, y es presidente del Consejo de la Magistratura. Así que es un cargo muy, muy, muy significativo, muy importante. Bueno, las 20, ¿tenía algo más? No, sino que ya no podemos tratar determinados temas, esto se hizo largo el tema, la cuestión esta de los problemas carcelarios. Pero hay una cuestión que te iba a hablar, que tiene que ver con el funcionamiento de un juzgado de familia, en particular en Sespeña, que han presentado ahora unas notas de elevación al Superior Tribunal, porque ya no solamente es la cabeza de ese juzgado, sino que se va contagiando el personal, y hay una falta de empatía con la gente, que lo voy a desarrollar en el próximo programa. Y también otra cuestión que es importante, y que es cómo está creciendo y se está volviendo un drama tremendo, la ludopatía juvenil. Qué buen tema ese, ¿eh? El nene de 13 años creo que se quitó la vida por este tema. Exacto. Pero vos sabés qué, déjame, a ver, a ver si puedo decir algo con respecto a esto. Porque estuvimos charlando con una persona que, no recuerdo qué función cumple dentro de lotería, como diciendo que los juegos, cómo decir, los juegos que tiene lotería chaqueña, sí, son aptos para que puedan consumir, los que venden otros no. Entendés, los que te venden a través del teléfono, que no están registrados, es como que eso no hay que hacer. Y que los que tienen lotería chaqueña, sí, te van controlando, te van midiendo, para que no te vuelvas supuestamente un ludópata. O sea, finalmente todo es malo, Daniel, ¿o no? Absolutamente. Eso es lo que yo le dije, pero finalmente estamos buscando tratar de sacar, porque los que consumen son jóvenes, como grandes también, y me decís que los que te venden son los que están registrados, son los que, supuesto, a ver, lo entendí, como que no te hacen tanto daño. Se están haciendo ciertas cosas, dicen que se van a pedir documentos, pero hasta se timbea en Instagram. O sea, lo que te quiero significar es que, así como hay chicos jóvenes que están incursionando en el mundo del juego, también hay chicos jóvenes que te crean un sitio de apuestas, clandestino como sea, como vos quieras, y entonces se va potenciando esta cuestión. Es un fenómeno que hay que prestarle muchísima atención, muchísima atención. Sí, la verdad, coincido con lo que estás diciendo, y esto que va generando cada vez más adictos. Ahora, vos me decís, Daniel, ¿cómo vamos a eliminar si las camisetas de los equipos más importantes llevan las casas de apuestas? Bueno, River y Boca tienen... Bettson, por decir una... The World, The World, The World, sí. ¿Y entonces? Y los equipos de todo el mundo. El Real Madrid... B-Win creo que tiene Real Madrid, que tenía... El único que no tenía publicidad de ese tipo era Barcelona. Barcelona, tenía UNICEF creo que tenían ellos en su tiempo. Bueno, la verdad que yo sé si me quedé en la historia, pero esto es un tema bastante para tocarlo. Y tampoco se ven, Daniel, de parte de los estados, gobierno provincial o municipal, no sé. Políticas. Políticas y también spot publicitarios, ¿no? Para crear conciencia de todo esto también. Claro. Digo, capaz de estoy hablando pavada, no sé. No, 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 pero vos ves en la televisión, Colo, voy a decir, al Dibu Martínez y a un montón de ídolos, ídolos totales de niños, hacer publicidad de estos lugares, de estos sitios de apuestas, con la determinada salvedad de que los chicos... Pero... Y es perjudicial para la salud. Pero cuando vos querés hacer ciertas cosas, lo hacés. ¿Te acordás que la Fórmula 1 comenzó a prohibir en su momento la publicidad de cigarrillos? Claro, sí, sí, sí. Después los autos tenían pintado y dibujado ciertos, de determinada manera, con los colores de la marca de cigarrillos. Sí, el rojo y blanco, por ejemplo, ¿no? Exacto, y ese... Sí, el de Ayrton Senna, por ejemplo, ¿te acordás? Claro, el de Malboro. Sí, sí. Y bueno, y así, y hasta que finalmente se llegó y se borró. Hoy no existe la publicidad de cigarrillos. Por ejemplo, el John Play Special también, ¿te acordás? Claro. ¿Te acordás del Rubio de Camel? El Camel, claro, ¿cómo no? Viste las aventuras, que así, el... Me acuerdo, Silvio Oltra, en su auto tenía 4370, ¿te acordás? Ese cigarrillo. Sí, sí, sí. Me acuerdo porque veía, no soy diamante, pero sí, me acuerdo. Pero sí, era una coupe de fuego. Sí, sí. Y bueno, eso desapareció. ¿Cómo se pudo con los cigarrillos? ¿Cómo se pudo con el cigarrillo? ¿Cómo no se va a poder? Claro. Si vos, evidentemente, si vos te ocupás, si vos desarrollás políticas serias, y bueno, también tiene que pasar lo mismo con los sitios de apuesta. Todo juego es perjudicial, Daniel. Digo yo, ¿no? Porque si te vende lotería no va a ser. La quiniela no te lleva también a enviciarte. Pero son los que... Es lo que más deja. Es el negocio que más deja. Fíjate, la poseada se fue a 500 pesos. De que estaba a 50 pesos, después 100, ahora 500. Y la gente cada vez juega más. Están las máquinas en las quinielas también. Sí. Y ves llenas las quinielas. Y eso no es perjudicial. Y eso, toda esa gente es adicta. Sí, bueno. Vos vas a la mañana a un lote y pago, porque tenés que pagar una tasa de determinada cuestión, y ves que la gente está timbeando. Es decir, ¿qué hace esta gente acá? Bueno. Una locura. Y bueno. Bueno. Pero son todos temas muy importantes. Y tendríamos que invitar a gente preparada que nos pueda dar una mirada desde un punto de vista más profesional, quizás, más específico, pero son temas que le incumben a la sociedad. Y sobre todo a los chicos. Bueno. ¿Nos vemos el jueves? Nos vemos el jueves. Gracias. Gracias. Gracias.